Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un tema que les va a interesar muchísimo y es cuál es una de las principales razones que no nos deja bajar de peso o cumplir cualquier objetivo que tengamos respecto a nuestra salud y es el azúcar. Así que vamos a evaluar tres productos que se consumen con mucha frecuencia y los vamos a comparar con cuál es la recomendación diaria del consumo de azúcar. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros debemos de consumir un máximo de 25 gramos al día. Si son mujeres y si son hombres, pueden consumir hasta 30 gramos. Sin embargo, yo prefiero siempre mantenerlo en alrededor de 25 gramos. Eso es en el caso de personas que no quieran ser tan estrictos con el consumo de azúcar y si lo pueden controlar de esta manera. Aquí tenemos ya pesado lo que son 25 gramos durante todo el día. Esto son aproximadamente 5 cucharaditas de las pequeñas que uno puede consumir. ¿Cuál es el problema cuando nosotros consumimos este tipo de bebidas? Aquí yo tengo una gaseosa, tenemos una bebida deportiva que es de hidratación y tenemos un jugo, un néctar de frutas de los que vienen enlatados. El primer problema, al menos empezando con la bebida deportiva, es que esto en sí es una bebida deportiva como tal. Pero el problema es que muchas personas se lo envían a los niños para la refacción del colegio o incluso lo consumen a lo largo del día como si fuera agua pura. Este, si bien es cierto que tiene únicamente por porción 14 gramos de azúcar, que aquí lo pueden ver medido, realmente es una bebida con otros fines. No en sí para estarlo consumiendo durante el día, sino para reponer electrolitos cuando tenemos pérdidas a causa del calor excesivo, del deporte que estemos haciendo o bien de algún proceso que estemos pasando de enfermedad, que nos provoque pues esta pérdida de sales minerales. Por lo tanto, estamos añadiendo pues 14 gramos de azúcar totalmente innecesario. En el caso de las bebidas enlatadas, pues toda la porción por la que están medidas estos gramos son 8 onzas líquidas, fluidas, que es igual a 240 mililitros. Si ustedes lo miden en cualquier taza medidora, pues pueden encontrarlo en onzas, que serían 8 onzas, o en mililitros que serían 240. En el caso de las gaseosas, están consumiendo 40 gramos de azúcar pura, que lo tenemos acá medido, que es casi el doble de lo que se recomienda a nivel mundial como consumo diario. Y no varía mucho cuando lo comparamos con un néctar, y es la misma cantidad cuando estamos consumiendo algún té frío. ¿Verdad? Estamos consumiendo lo mismo. A veces las personas dicen, prefiero no tomar una gaseosa y prefiero un té frío o un néctar porque creen que es más saludable, sin embargo estamos consumiendo exactamente lo mismo. La única diferencia es que uno es carbonatado y el otro no es carbonatado. Pero al final tienen los mismos ingredientes. Entonces, el azúcar es uno de los principales enemigos cuando nosotros queremos perder peso. Hay mucha azúcar escondida. Si nosotros escogemos una de estas bebidas, realmente no estamos viendo esta azúcar como tal. Por lo tanto, solo no lo tomamos. No tenemos la conciencia de cuál es la cantidad exacta que yo me estoy consumiendo porque al final, pues está diluido en una bebida como estas. Y no logro ver esto. Yo creo que si ustedes vieran estas cantidades, probablemente no se tomarían esa azúcar como tal a cucharadas o diluida en un vaso de agua. Definitivamente creo que nadie haría algo así. El otro problema es que no solo se consumen uno, sino que consumen varios a lo largo del día. Así que hay personas que pueden llegar a tomarse hasta un litro o hasta dos litros solo de alguna bebida gaseosa o incluso una mezcla entre otro tipo de bebidas enlatadas como néctares o el té frío o bien, pues solo la gaseosa como tal. Por lo que estamos duplicando y triplicando todas estas medidas a lo largo del día. Y esa es la razón por la cual nosotros no logramos bajar de peso porque de 25 gramos que tenemos que consumir, pueden consumir hasta el triple de los 40 gramos que tenemos acá. O sea que ustedes pueden hacer la comparación de cuánta azúcar se están consumiendo al día. Como les comentaba, hay personas que incluso llegan a tomar hasta dos litros de algún tipo de estas bebidas. Y aquí tenemos la comparación. Si nosotros nos tomamos un litro de gaseosa que tiene 40 gramos de azúcar, las 8 onzas, nosotros estamos consumiendo en 4 tazas o lo mismo que un litro, 160 gramos, lo que es equivalente a esto. Si nosotros lo comparamos con nuestros 25 gramos que debemos de consumir al día, pues la diferencia es bastante obvia. Hay personas que se toman el doble de esto, casi se toman una libra de azúcar en una sentada porque es bien fácil tomarse dos vasos de gaseosa, es súper fácil. En menos de 10 minutos se pueden tomar dos vasos. O incluso cuando piden las bebidas súper agrandadas, pues realmente en menos de media hora se toman medio litro de algún tipo de estas bebidas. Y esto es lo que pasa directamente a nuestro torrente sanguíneo. Se convierte automáticamente en azúcar y es tanta el azúcar y nosotros no estamos gastando toda esa energía que nosotros estamos consumiendo. Lógicamente esto no tiene por dónde salir, más que convertirse al final en grasa. Y pues mientras alimentamos este alto consumo se va haciendo evidente en nuestra grasa corporal. Por eso es que este es de los principales enemigos porque a veces si nos ponemos a fijar bien en las etiquetas nutricionales, ustedes a veces no van a leer azúcar como tal. La industria sí que nos juega un poquito la vuelta y nos pone nombres que a veces no comprendemos como por ejemplo sacarosa. Sacarosa es lo mismo que azúcar, pero si ustedes leen sacarosa probablemente no sepan qué es sacarosa y de todas formas se lo van a consumir. ¿De qué otras formas encontramos el azúcar? Tenemos glucosa, jarabe de maíz, azúcar como tal o encuentran sacarosa. Pueden haber muchísimos más tipos de endulzantes que al final son azúcar. Hay bebidas que puede que tengan algún tipo de miel, depende qué bebidas estén consumiendo. Ahorita que tenemos tantas mieles que están de moda como la miel de agave o puede que tenga miel de abeja que si bien es cierto son más saludables que el azúcar como tal, sigue aportando azúcar. Entonces debemos de cuidar muchísimo el consumo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes consumen muchísimo de estas bebidas y les cuesta bastante tomar agua pura? Lógicamente su paladar va a estar acostumbrado a sentir estos sabores tan intensos y este dulzor tan alto que si ustedes toman de repente agua pura probablemente hasta las den náusea. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, que ustedes se consuman un litro de cualquiera de estas bebidas al día. Podemos empezar disminuyendo la cantidad. Si yo me tomo cuatro vasos a lo largo del día, ahora voy a empezar a tomarme solo tres y el cuarto vaso lo voy a sustituir por agua pura. Esa es una forma de hacerlo para que el cambio sea permanente. Su cuerpo está acostumbrado en este momento a recibir estas cantidades excesivas de azúcar. Si yo de repente lo dejo de consumir, puede que tenga dolor de cabeza, me ponga de mal humor, me sienta hasta determinado punto un poco cansada, etc. Entonces se van a sentir muy poco a gusto porque están acostumbrados a recibir estas dosis altas de azúcar que en el momento en que yo lo recibo mi cuerpo lo va a percibir como una sensación de placer y me va a dar cierta tranquilidad. Me va a hacer estar alerta por un periodo pequeño de tiempo, pero voy a sentir esos sentimientos, esas sensaciones corporales porque es el efecto que tiene el azúcar. Entonces si yo de repente paso de los 160 gramos de azúcar a cero, voy a tener todos estos efectos secundarios que es totalmente normal. La ventaja es que esto se puede revertir totalmente, pero hay que hacerlo de una forma saludable para que tampoco sientan estas angustias de que lo necesitan. Porque ¿cuál es el problema? Si yo lo quito de una vez, muy probablemente a la semana ya no aguante y voy a regresar a tomarme incluso hasta el triple y todo lo que no me tomé la semana anterior. Entonces esa es una forma de hacerlo, ir disminuyendo la cantidad de bebida que estoy tomando, que pueden ir de uno, de dos en dos, como más les sea fácil a ustedes. Lo principal es que no se sientan estresados y no se sientan como ansiosos por la necesidad de tomar. Y sustituirlo por agua pura. No es que dejen de tomar alguna bebida, solo es que lo tenemos que sustituir por agua pura. Si no les gusta para nada el agua pura o están muy acostumbrados al gas, pueden empezar a hacer un mix. Por ejemplo, pueden tomar agua pura con rodajas de limón, con rodajas de naranja o lo pueden sustituir por agua mineral, igual con rodajas de limón o rodajas de naranja para que su paladar se vaya acostumbrando poco a poco a los sabores totalmente naturales y no a los sabores artificiales. Así que espero que les hayan servido mucho estos tips, que los pongan en práctica. Cualquier comentario o duda que tengan, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios y no se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales para recibir más tips de nutrición y cocina saludable.